Música Y en nuestro primer día de esquí lo que tenemos que hacer y comprobar si es más eficaz o mejor comprarnos el material o alquilarlo, las botas y los esquís. ¿Y qué tipo de material tenemos que alquilar en caso de que lo queramos alquilar? Bueno, pues todas esas respuestas las vamos a tener en este lugar al que vamos a entrar donde especialistas, lo que se conocen como esquíman, nos van a contar qué es lo que debemos hacer y qué es lo más correcto. Ahora mismo lo vemos, venga. Bueno, pues estamos con Lisa de Interesport en el Saint-Laurie y ella nos va a contar, primero queremos saber una cosa que es importante, ¿qué es mejor, comprar el material o alquilarlo? Bueno, depende de si vienes varias veces al año por temporada o si solamente vienes una vez, una semana solamente. ¿Pero qué es lo normal? ¿La gente cuánto esquía? ¿La media? La gente, la media es una semana al año, cuatro días y un fin de semana o algo así. Entonces, cada año alquila mucho más porque no es rentable de comprar. Claro. Así tienen todas las novedades, el material está muy bien conservado, con cantos y la gente puede probar todas las novedades, todos los esquís y según la calidad de nieve también. Vale, entonces podríamos decir que si uno esquía muy a menudo, a lo mejor 30 o 40 días al año, sí le interesa comprar. Sí, eso sí. Pero al resto, mejor alquilar. Mejor. Vale, importante. Es importante el consejo del esquíman que vosotros conocéis para que la gente sepa qué es lo que tiene. Porque yo, por ejemplo, digo, lo primero que te preguntan, ¿tu nivel de esquí? Y llegas y dices, yo soy buenísimo. Ya. Y si no eres buenísimo es un error, ¿verdad? Es un error. Tienes decir el nivel en realidad. Porque según el nivel, damos los esquís en función de eso, en función de las informaciones que te da el cliente. Y es mucho más importante de lo que se cree. Ya, porque un esquís de principiante es muy suave, muy pequeño, esquías muy bien, gira mucho más fácilmente. Después, si subimos de niveles, si subimos de esquís, después, si es un muy buen esquiador, va a aprovechar un esquís muy bien, es la loma. Más duro, más técnico. Más técnico. Pero si no tienes el nivel para esquiar un esquís de calidad alta, va a pasarlo muy mal el día. Vale, y una pregunta que tenía. ¿Cuánto puede costar alquilar para una persona de nivel medio, por ejemplo, cinco días de material? Cinco o seis días. Bueno, normalmente es una semana. Sí, una semana. El completo por 79 euros, 80 euros, más o menos. Sí, el completo. Después, según por internet, se hace mucho también, de reserva antes de la llegada, o de ver con la agencia de viajes si habéis contratado con una agencia. O sea, que realmente... Porque hay precios. Es entre 80 y 99 euros, máximo, tienes unos esquís de buena calidad. De buena calidad. O sea, que no compensa, porque un buen esquí puede costar 700. Bueno, se puede escoger aquí entre 600 y 800 euros. O sea, que claramente no compensa. No. Si vienes una semana al año, para nada. No, porque también tienes que hacer un mantenimiento cada año. También el mantenimiento de verano, para que todo esté bien para el año siguiente. Entonces, te vale un montón. Pues una de las grandes claves, de los grandes secretos de una estación es que los remontes sean cómodos, rápidos y eficaces. En este caso, esta cabina de Sanlarí, pues está prácticamente recién inaugurada. Es una cabina muy moderna, que nos sitúa desde el centro prácticamente del pueblo de Sanlarí hasta la cumbre. Es, sin duda, una gran ventaja para todos los esquerdotes. Vamos a cogerla, venga. Vamos a comenzar nuestra jornada de esquí en Sanlarí-Sulán, donde estamos para disfrutar de este paisaje. Y lo primero es ponerse las botas, vestirse. Bueno, pues vamos a dar un pequeño consejo de lo que debe hacerse antes de comenzar a esquiar. Las botas es importante ponérselas y no abrochárselas muy fuerte las primeras veces. Como veis, los ganchos tienen varios puntos de apretar más o menos. Y la primera vez que nos la pongamos tenemos que apretarla poco. ¿Por qué? Pues porque de esa forma dejamos que el pie se vaya calentando y que la circulación permita que el pie se mantenga caliente y no bloquearlo completamente. Si apretásemos mucho, lo que hacemos es que dejamos al pie sin circulación y podemos pasar un muy mal día de nieve. Vemos que Sanlarí también tiene una unión con España, un intercambio muy grande, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y es muy antiguo porque la gente de aquí cuando habían acabado sus cosechas pues se iban del otro valle a coger las olivas y también de parte española venían aquí a hacer los pastores, a guardar los rebaños. Siempre ha habido muy buena relación y muchos intercambios desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y después se desarrolló con el túnel que se hizo. El túnel de Biesa. Estamos hablando de que esta estación es una estación que está muy próxima a España. Está pegada, pero por ejemplo para Madrid, cinco horas y media con las autovías. Es una estación que prácticamente se podría decir que es muy, una primera estación española, que puede ser también para el turismo español muy buena, ¿no? Sí, es verdad y desde hace mucho tiempo tenemos siempre una buena clientela española que viene desde hace muchos años y viene parte de Madrid, parte de Zaragoza y también tenemos gente que viene a partir de San Sebastián y esas cosas también. ¿Más o menos qué porcentaje, tenéis calculado, qué porcentaje de españoles pueden venir a esquiar? Ah, unos 10, en fin, parece que son unos 10% que vienen a esquiar aquí. ¿Un 10%? Sí, de la... Aquí en este lugar en el que estamos estamos viendo la unión que hicisteis de los dos valles, ¿no? Aquí se ve... Ese es el Valle de Espiova y la primera parte de la estación se hizo en el Valle, ahí en el Plada D, lo que se llama el conjunto del Plada D, que se alcanza con el teleférico que se inició en el año 1957. Es una estación fácil y la tenemos caracterizada como una estación familiar y por eso este año hemos hecho mucho desarrollo en el Plada D con lo que es la creación de dos tapis de nieve para justamente dar un impulso en ese carácter de estación familiar. O sea, puede venir a esquiar desde el padre hasta el niño más pequeño. Desde el padre hasta el más pequeño. Todos los que vienen los inicios para los críos de dos, tres años ya pueden venir a esquiar aquí. Y después tenemos unas cuantas pistas. También hay pistas negras. Pistas negras, de todos los colores. Tenemos una variedad para toda la gente que quiere esquiar. De todos los niveles. Mucha parte donde se puede hacer fuera de pista, que son también buenos, para los esquiadores ya avanzados. Y unos 100 kilómetros de pistas más o menos. Son unos 100 kilómetros de pistas, tenemos telesquís, que serán unos 12 telesquís. Después de telesquís, sillas de brillables tenemos seis. Y después de fijos, pues tenemos unos ocho también. Está ya bien desarrollado y tenemos ya mañana otros proyectos para poder mejorar la subida de la gente a la punta de las estaciones. Bueno, mano, estamos descansando un poco y cogiendo fuerzas. Está muy bien, hace una temperatura agradable. Estamos en primavera. Pero quiero que me expliques qué es esta cantidad de esquís. ¿Qué es un test de esquís? El test de esquís, eso sirve para las marcas, para que puedan enseñar un poquito el material que va a salir la temporada que viene. O sea que lo que estamos viendo aquí es un avance de la temporada que viene. Exactamente. Esos ya son los esquís del año próximo. Ahí tienes todos los esquís antes de la hora, vamos a decir. Antes de que salgan a la venta. Exactamente. Y ahí tienes todas las novedades de las marcas que trabajan con nosotros en nuestras tiendas Intersport en Senarit. Exacto. La revolución fue hace 10, 15 años con el Carvin. ¿Hacia dónde va ahora un poco el diseño y el freestyle? ¿Qué es un poco la tendencia? Bueno, ya lo vemos aquí con este esquís test que está al lado del snowpark. Aquí la gente más joven quiere un esquí para hacer saltos y muy lúdico. Y después también tenemos unos esquís cada vez más anchos para hacer freeride o backcountry. Backcountry es un esquí que vale para salto y fuera de pista. ¿El esquí en pista se va reduciendo? ¿El esquí típico en la pista pisada cada vez menos? No. La gran novedad del esquí es el rocker que te vamos a enseñar ahí. Son unos esquís que se abren cada vez más en espátula y que es un esquí mucho más fácil. Lo que los fabricantes quieren es hacer un esquí muy fácil. Este es un esquí muy ancho, ¿no? Sí, un esquí muy ancho que nos va a valer mucho para salir de las pistas cuando hay nieve y polvo. Es muy polivalente. Para flotar. Muy polivalente, flota muchísimo. Aquí tenemos un esquí más fino en el patín. Aquí en el medio del esquí es un esquí que va a tener un giro de curva mucho más pequeño, pero que tiene el sistema rocker. El rocker es lo que te va a permitir salir de la curva más fácil y entrar en la curva más fácil. ¿En la curva? ¿Hacer las curvas más fáciles? Sí, mucho más fácil. ¿Este es un esquí que ayuda más al esquiador? Claro. Te voy a enseñar por qué y cómo es el principio del rocker. Vale. Luego, aquí cuando vemos el esquí, cuando lo vamos a acoplar, los esquís, se ven muy bien. Aquí se ven muy bien. En esta parte no tocan. Los esquís no se tocan. Es decir, que esta parte solo toca la nieve cuando estás en curva. Cuando entras en curva no toca la nieve. Es mucho más fácil. Es el sistema rocker. Luego, aquí lo que vemos es un esquí de pista que va a hacer unas curvas muy rápidas, en nieve muy dura. Un esquí de gigante, grande curva, 16 metros. Este Fischer es un esquí de Copa del Mundo de Slalom. Un esquí de curva muy cerrada, muy pequeña. Aguanta mucho en la nieve y dura también. Es un esquí de toda la vida. Slalom y gigante. Estos son dos esquís de pista. Sí, dos esquís de pistas. La gran novedad está aquí con estos esquís que tiene un rocker pista que te va a facilitar mucho más la entrada en curva, que va a aguantar mucho y que es polivalente porque ha entrado, es más ancho en el patín. Y después vemos aquí este esquí, esquí de freeride, muy ancho, muy polivalente, va muy bien en nieve y polvo y también puedes hacer saltos. Fundamental tener los ojos bien defendidos, bien cubiertos y con diferentes tipos de lentes. Sí, exacto. No solo vale tener esquís muy rápidos, también hay que tener muy buena visión, que desarrollan varios tipos de lentes. Luego vamos a tener esta para un tiempo... Para niebla intensa. Exacto. Niebla intensa y aquí vamos a tener una lente para sol. Ahí te cubre, mismo si hace muchísimo sol. Hay que tener en cuenta que el sol, cuando es fuerte en la montaña, te puede hacer mucho daño en la vista. Claro, porque la nieve te resalta el sol en los ojos y hay que tener una protección muy alta, como en el mar, igual. Yo creo que hay que intentar no ahorrar dinero en unas buenas gafas, me parece importante. Es muy importante tener una protección muy alta con las gafas de sol, exactamente. Esta es la última novedad de gafas que lo que te hacen es... Ampliar la visión del esquiador. Otro elemento importante además de las gafas es el casco, un elemento de seguridad que además nos puede salvar de problemas importantes en caídas. Este, por ejemplo, pesa muy poco, prácticamente nada. ¿Sigue siendo seguro a pesar de pesar tan poco? Sí, hoy en día los fabricantes han desarrollado unos cascos que son muy ligeros, que tienen una protección muy alta y tienen una tecnología que se llama e-mold. Es decir, que es imposible que se destruya el casco cuando hay un choque. Es una protección muy alta y es muy confortable porque no pesan. Y además encajan las gafas, vemos perfectamente aquí, para que no haya ningún hueco, ¿no? Exactamente. Cada marca ahora está intentando que sus gafas, como estamos viendo aquí, encajen perfectamente con su casco. Así venden más gafas de ventisca y el conjunto con el casco. Bueno, pues estamos subiendo el puerto en coche para conocer uno de los puntos que no deben perderse si vienen a este valle. Es el pueblecito de Sudán, está a unos 1.300 metros de altura. Viven durante todo el año unas 30 personas, la mayoría de ellas dedicadas al ganado y a las labores de campo del monte. Es un rincón maravilloso que se conserva como si fuera un cuento perdido en el tiempo. Que vamos a presentarles porque la verdad es que merece la pena. No se lo pierdan si vienen a este valle porque insisto que es una joya. Bueno, ya hemos llamado a la campanilla de este lugar, de la ferme de Solan, que es una especie de alojamiento, un vehículo. Bed and breakfast, como se conoce, un lugar en el que podemos alojarnos en medio de la montaña. Y nos han invitado a pasar y a conocerlo y vamos a aprovechar la ocasión, claro. Pues esta casa tiene origen en 1865. Este es el lugar en el que vivían los propietarios de esta granja. Este es el lugar en el que vivían los cerdos y aquí vivían las vacas. Este anexo que se hizo después para unir estas dos partes, es decir, la vivienda de las personas y los animales, ese anexo que vemos ahí se hizo posteriormente para convertirlo en lo que es hoy una casa rural en medio del monte realmente única. Este es el lugar en el que vivían los cerdos. Nos hemos reencontrado. ¿Os acordáis de Tony Polo? ¿Os suena? Estas imágenes os lo van a recordar. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, toma! ¿Ya has hecho daño? ¿Te has hecho daño? No lo sé. A ver, a ver, a ver. Estamos ya recuperados y bueno, pues haciendo ya de todo. Haciendo de todo. ¿Te costó mucho recuperar esa rodilla o no? Bueno, son unos meses donde tuvieron que operar y luego, bueno, pues rehabilitación, gimnasio y bueno, mucho ejercicio. Sí, todavía se nota alguna cosa, pero bueno, se está. Bueno, pues... Tardar más de un año en recuperar. Como ya la tenemos en pista, le queremos para que nos aconseje cómo debemos afrontar esta parte final de la temporada en cuanto al esquí. Estamos hablando de nieve ya completamente distinta a la del invierno. ¿Cómo debemos tratarla para evitar lesiones, para divertirnos, para disfrutar también de este tipo de nieve? Bueno, tengo en cuenta ahora en esta fin de temporada tenemos nieves duras por la mañana, que son muy rápidas y heladas. Entonces, bueno, requiere unos esquís bien preparados de cantos para que tengan buen agarre. Según va pasando la mañana, la nieve va transformando. Ahora es la nieve ideal, nieve primavera suavita, que permite un esquí tranquilo. Y según avanza la mañana, ya a última hora empezamos a encontrar ya nieve más pesada, más profunda, que habría que tratar con delicadeza. Esquí suave, más sobre los dos esquís para evitar enganchones y bueno, ir con prudencia sobre todo. Esa nieve desde el final de la mañana, a partir de la una, dos de la tarde. De la una, dos, depende de la insolación y el día. ¿Es una nieve peligrosa? Sí, puede ser peligrosa porque es nieve que engancha, entonces es nieve que te frena, te engancha y bueno, pues si no llevas un buen apoyo y no vas controlando bien los esquís, nos puede provocar caídas desagradables. Bueno, primero Eduardo, ¿por qué, qué es la quedada, esta cosa que habéis organizado aquí y por qué en San Darío? Bueno, pues la quedada es, queríamos montar un evento a final de temporada para que la gente, aunque los amantes del esquí pudieran terminar con un buen sabor de boca, una temporada que por desgracia en España no ha sido muy buena, pero queríamos que fuera algo más que nieve, como vuestro programa. Bueno, ha habido un esclalón popular, hemos tenido también un concurso de disfraces, ha habido zonas de actividades para niños gratuitas, iba a haber una gran fiesta y bueno, y muchas más cosas, una exhibición de saltos de freestyle que lo vamos a tener en el día de hoy por la tarde y bueno, yo creo que es una... ¿La idea es hacer más otros años? La idea es hacerlo otros años y el año que viene va a ser también en San Darío y hemos elegido San Darío primero porque yo llevo 36 años viniendo a este pueblo, es una estación preciosa, son más de 100 kilómetros de pistas, es una estación familiar, es una estación que se adapta para jóvenes y tiene un pueblo que después de esquiar merece la pena recorrerlo. Ayer me hablaron de un alcalde que fue muy importante, que era Vicente Mil, ¿puede ser? Mi tío. ¿Tu tío? Mi tío, sí. Ah, o sea, tu tío es el que inició todo el tema del invierno. Todo el tema de la estación de esquí y el tema, bueno, de nuestra estación de montaña turística y nosotros hemos seguido detrás de él para hacer una estación de invierno, pero también de prima revera, de verano y de octubre. Es muy importante porque ahora estamos ya a final de temporada, quedan ya tres días prácticamente, pero aquí no se para el turismo, sino al revés, ahora a disfrutar de las montañas de otra forma, ¿no? Hemos empezado la temporada de primavera y de verano con el termalismo y a empezar el primero de abril, una temporada con curistas que vienen en el pueblo para correr termas y bueno, queríamos terminar una temporada de esquí con una fiesta, con un evento, una fiesta y bueno, lo que ha puesto posible con unos amigos españoles, Eduardo, bueno, es algo que queremos cada año, bueno, la primera semana de abril terminar con la gente que termina de esquiar y también con la gente de montaña de verano que quiere pasear, que quiere, bueno, a disfrutar. Y después de estar disfrutando de la nieve en primavera, que también es montaña, lo que vamos a hacer es una actividad que tiene que ver con la montaña en primavera-verano. Bueno, vamos a bajar hasta el pueblo de Saint-Laguis-en-Lang caminando, en vez de con un remonte, como se hace habitualmente, vamos a bajar campo a través por estos maravillosos bosques del Pirineo con un guía, Gil, que nos va a llevar para que no nos perdamos, porque no conocemos lógicamente los caminos exactamente, nos han dicho que una hora y media de bajada dura y vamos a comenzar esta aventura que también forma parte de la montaña. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La excursión y este final tan bonito. Vamos a acabar la ruta. ¡Suscríbete al canal!